Nos encontramos en la sección Canes de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero. En los últimos tiempos han sido requeridos en distintos operativos a nivel nacional. Tienen un trabajo muy destacado en lo que es la guía y el entrenamiento de estos animales. Particularmente nosotros hoy vamos a conocer la historia de Arturo, Kiki y Cairo que han tenido participaciones destacadas en las distintas áreas de trabajo y por lo cual son preparados y entrenados. En este sentido están aptos para trabajar en operativo de búsquedas de personas en el área de narcóticos y también de explosivos. Estas son sus historias. Son perros que se van formando desde su nacimiento, desde la selección del cachorro y desde ahí vamos eligiendo cada uno de los ejemplares para las diferentes especialidades. Asignamos un cachorro a cada uno de nuestros instructores los cuales por un periodo de 18 meses van a ir formando hasta que alcance su madurez. Una vez formadas las unidades K9 que les decimos, cada uno de tus ejemplares van a rendir de acuerdo a la especialidad que se ha elegido para cada uno. El 90% de los perros que están en la sección son operativos. Algunos están en estado senil, sería ese 10% que son perros que están pasando un periodo de adultez que siguen quedando en nuestra sección bajo nuestro cuidado. Pero los demás son operativos y están en proceso de formación. Mi ejemplar hoy en la actualidad es Kiki y sumado a Toto, un cachorro que se va a sumar a la nueva grupo que tiene que relevar estos ejemplares en el futuro. ¿En qué área son los que están trabajando ellos? Kiki es una perra que trabaja en la especialidad de grandes áreas y estructuras colapsadas también. El futuro relevo de Kiki sería Toto. Estamos evaluando cómo se predispone el trabajo para elegir la especialidad del mismo. ¿Hace cuántos años que viene trabajando con ellos? Lo conozco desde Kiki desde los 45 días. Y Toto es un caso especial porque apenas los 45 días separamos de la madre. Me lo llego para formar un mayor vínculo a mi casa, para fortalecer más que nada detalles que por ahí se escapan en la dependencia. Para ir mejorando más que nada el vínculo, la sociabilización del cachorro y pasar más tiempo con él también. Es una etapa muy importante para nosotros. En la historia de nuestra dependencia siempre ha colaborado con distintas provincias y casos resonantes en el país, como ser caso Maldonado, colaboraciones en Chaco, colaboraciones en Jujuy. Actualmente tenemos un equipo que está operando en Jujuy y en la provincia. Nuestra provincia es enorme y tratamos dentro de las posibilidades de dar respuesta a lo que sucede diariamente. Uno se llama Máximo, que es de grandes áreas. Después tengo una canga que se llama Ada, que es la parte de explosivos. Eso es con el que trabajo en todas las inspecciones, ya sean presidenciales o provinciales. En el Máximo, lo mismo que comentaban los chicos, hacemos todo siempre el mismo trabajo, lo que es grandes áreas. Y el perro tengo hace prácticamente cuatro años, perro que ha venido aquí a la sección. No ha sido criado en la sección, pero lo han donado a la sección. El perro tenía cualidades que se lo ha explotado y hoy en día es otro ejemplo más que puede salir a operar. No importa una raza específica, puede ser un mestizo o un perro de raza, como le llaman. El perro tiene que tener predisposición, actitud, para poder salir a trabajar. Pero por mi parte, cualquier perro puede trabajar. Y mi ejemplar que tengo a cargo es Arturo. También tengo, al igual que mi colega, otro ejemplar que viene por detrás de Arturo para hacer el relevo, que es Crom. A Arturo lo tengo también desde cachorro, desde su nacimiento. Y bueno, con él venimos también trabajando a diario, todos los días. El trabajo de ellos es a diario, por eso es un efectivo. Si no hay continuidad en su labor, ellos como que se aplacan un poco. Así que por eso es que se trabaja todos los días aquí con los ejemplares para tener un alto grado de efectividad. Que uno va explotando toda la parte de la disciplina, de la destreza del cachorro. Que es hasta el año donde uno va monitoreando el día a día de cómo se desempeña el cachorro. Y en dónde es más fuerte, si en nariz o en destreza. O bien con la predisposición misma del ejemplar. De ahí, llegado a esa etapa donde se evalúa en general con todos los instructores. Se ve para qué especialidad es más fuerte el perro. Puede ser que sea para narcótico, para explosivo, o bien para grandes áreas o de intervención general.